Pendientes de los resultados aquí, con riojanos que viven desde hace tiempo allí y pendientes de lo que nos depara el tiempo en este recién estrenado mes, el penúltimo de este complicado año. José Calvo, responsable de Metiosojuela, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Bueno, supongo que tú sí que has descansado, que has podido dormir, que no te ha quitado el sueño conocer la última hora sobre quién va a ocupar la Casa Blanca, que todavía no lo sabemos. Bueno, Alberto, que yo soy muy trasnochador, soy muy nozambulo, yo me acuesto todos los días muy tarde, eso sí, mirando cosas del tiempo, que es lo que me gusta a mí. Bueno, sí, porque nos vamos a preocupar de lo que tenemos aquí en casa, ¿no? Hoy hemos tenido algo de sol, ahora ya nos acompañan los cielos totalmente cubiertos en Logroño, después de un fin de semana de despedida de octubre y de estreno de noviembre con ambiente de veroño. Sí, sí, la verdad es que ha sido un fin de semana, casi te diría de ensueño con esas temperaturas, con ese sol, las temperaturas que gozaban los 20 grados, como queriendo despedir el mes de octubre. Pero ya hemos notado el cambio de principios de semana, han entrado frentes atlánticos con viento del noroeste, que es el que tenemos ahora, cierto en el valle, estos cielos entre nubes y claros. Y la nieve, la nieve que ha vuelto esta noche a Valdezcaray, no ha sido una nevada muy grande, pero bueno, desde luego han bajado las temperaturas, con temperaturas bajo cero, me parece que la mínima está en torno a los 2 grados bajo cero, y con ambiente más invernal que otra cosa. Octubre también ha sido un mes, ¿cómo lo calificamos? ¿Un poco más fresco? Sí, sí, en conjunto ha sido más frío, sobre todo, bueno, estamos a la espera de los datos oficiales de AMET en la región, porque puede que haya habido también variaciones o contrastes entre zonas altas y el valle, en el otoño, es muy típico que haya inversión térmica con temperaturas frías en el valle, sin embargo, en zonas altas las temperaturas son superiores. Pero en conjunto, pues se ha comportado dentro de un ambiente normal, bastante otoñal, con dos borrascas de fuerte impacto que nos han afectado, Alex fue al principio del mes, Bárbara fue a finales, y sobre todo en La Rioja lo que hemos notado son rachas muy intensas de viento y tiempo, pues eso, variable. Los vientos del suroeste, que han sido predominantes, dejan más precipitaciones en zonas de la ibérica que en el valle, así que aunque en conjunto ha llovido, en el valle ha sido muy escaso. No todo termina como empieza, estrenamos el 1 de noviembre pues con un ambiente muy agradable, muy de paseo, aunque no podíamos movernos mucho por esta comunidad, ahora ya estamos notando pues el frío, la nieve, que ha empezado a caer también en las cotas más altas de nuestra comunidad. ¿Qué nos depara el pronóstico para los próximos días? Pues estamos en un periodo de transición a una situación totalmente diferente, en capas altas hay un embolsamiento de aire frío que se ha descolgado en una vaguada y que ya está situándose en torno al suroeste peninsular, generando en superficie una borrasca, una borrasca profunda y con las altas presiones ascendiendo de latitud. Con estos centros de presión así dispuestos lo que va a suceder es que vamos a tener una situación de levante, de vientos de levante, procedentes del Mediterráneo, que son vientos más cálidos y son vientos húmedos. Además, con el aire frío lo que va a favorecer es que se desarrolle en nubosidad y se produzcan precipitaciones. Así que lo que vamos a notar en nuestra región es que van a ascender las temperaturas, ya no va a hacer tanto frío y que va a llover. Y en esta ocasión, a diferencia de lo que suele ser más habitual aquí, va a llover más en zonas de la Rioja Baja, de la Ibérica Oriental, porque los vientos de levante lo que hacen es aportar la humedad desde el Mediterráneo. Se nos va a quedar un tiempo revuelto, un tiempo variable, pero con ambiente más cálido y con tendencia a ir mejorando a lo largo del fin de semana, sobre todo el sábado y el domingo, en el que casi te diría que tendremos una situación parecida al anterior fin de semana. Pues mira, no está nada mal tener una situación de paseo, aunque no podamos pasear demasiado lejos. De momento no cambian esas restricciones. Seguimos igual hasta el 29 de noviembre, pero pendientes un poco de la evolución de la pandemia. José, muchísimas gracias por acompañarnos y tenemos nueva cita la próxima semana. Pues la semana que viene nos vemos y decirte que aunque estemos perimetrados, el perímetro de Logroño es muy grande. Claro que sí. Y coge el Cortijo, coge el Monte Cantabria. Tenemos sitios muy bonitos para pasear, así que tampoco hay que quedarse en casa, que es bueno salir y que nos dé un poquito el aire. Mejor fuera que dentro, que los ambientes cerrados nos pueden causar problemas con la COVID-19. Hasta el miércoles que viene, un abrazo. Hasta la semana que viene, adiós.